En Mexicali son las 10 de la noche, con 5 minutos en toda la costa del Pacífico. Y la gente expectante dice... Chávez, ¿dónde está Julio César Chávez? Bueno, pues aquí tienen a Sergio Hurtado. Sergio Hurtado, que va a ser el acompañante musical de Julio César Chávez en su trayecto al cuadrilátero. Bueno, pues aquí viene el señor Marti Yakubovsky. Ahora sí, este hombre que tiene un récord, pues yo diría que tan impresionante como el de Chávez, si no es porque el número de knockouts es verdaderamente muy diferente. 30 de Yakubovsky contra 85 de Julio César Chávez. Y bueno, pues enfundado con una camiseta del Cruz Azul, que alguien lo habrá convencido que la usara, aquí viene Marti Yakubovsky. Sí, que semeja un vuelto de cemento, ¿no? Así es. Y se ha convencido de lo que puede hacer arriba del cuadrilátero. Gracias. 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 Bueno, pues ahí tienen ustedes entonces el recibimiento de Mexicali para el más grande peleador mexicano de la historia. Así que este es el hombre que esta noche se presenta por décima octava ocasión en Baja California, el seis veces campeón del mundo, la máxima figura del boxeo mexicano, que esta noche pues viene a visitar un lugar que lo había deseado durante muchos años y que no había tenido el privilegio de verlo. Arriba del cuadrilátero, y ahí lo tienen ustedes, el público que quiere a Julio César Chávez, el más grande, seis veces campeón del mundo, indiscutible, indiscutiblemente, la máxima figura mexicana de todos los tiempos en el deporte de los puños. En la esquina contraria de Culiacán, México, de sesenta y seis kilos, quinientos gramos, calzón amarillo, el ídolo, el ídolo, Julio César. La expediencia de la ovación apagó la voz del anunciador oficial. Ahí está Gelacio Pérez Huerta, réper internacional, con gafete del Consejo Mundial de Oceo, dirigiendo las acciones de esta batalla. Y es Raunce en la división de pesos del ser, Julio César Chávez, que aquí recibe el cariño de Mexicali, de este público que se ha congregado en esta Plaza Calafia para tributarle una gran ovación y tener la oportunidad de ver al más grande peleador mexicano de la historia. Todo lo que se tenga que decir de Chávez, simple y sencillamente, ya está dicho. Este hombre que se ha mantenido en el primerísimo nivel desde aquel 13 de septiembre de 1984, hoy viene aquí, insisto, a recibir el tributo de muchos, muchos miles de aficionados. A punto de sonar la campana para esta batalla. Ayer Raunce en la división de peso, Welter, el camino del regreso. El regreso de la leyenda está a punto de comenzar. Y Julio César Chávez va ausente de la alcaldía, pero suena la campana. ¡Vámonos, don Jorge, señor! Y a ver qué armas porta el exmúltiple campeón mundial. ¿Para qué les digo cuál es cuál? Si ya lo sabemos todos. El enorme Julio César Chávez todavía emprendiendo una campaña más en busca de reintegrarse al trono de los superligeros. Por de pronto esta noche está combatiendo en peso, Welter, 66.500. El tope, 66.658. Jakubowski, muy aspiradito, muy bien puesto. Y si se puede, empieza a gritar la gente con aquel grito que hicieron famoso los chamacos de Monterrey en su siguiente versión cuando ganaron un campeonato mundial de béisbol infantil que parecía que era imposible de alcanzar cuando empezaron a decir, si se puede y si se pudo, ya lo han adoptado por todas partes del si se puede de los chamacos de Monterrey. Y no le hace falta, don Jorge, a Chávez decirle que sí se puede porque de que puede este hombre ha logrado todo lo que se ha propuesto aparte de ese par de tropezones. El llave izquierdo de Julio César Chávez amenaza con la mano derecha con lo que se mosqueó un poco ahí, Jakubowski entra como buscando la zona media. Y ya campeón y ataca Chávez y arranca el primer alarido de la multitud que lo recibió como ustedes escucharon. Estridencia enorme que brota del corazón del pueblo en idolatría de este hombre que ha llevado por todas partes el nombre de México, en generales de Culiacán y de Ciudad Obregón en particular por todos los ámbitos del mundo de la bofetada profesional y en todo lo alto. Presionando ligeramente Jakubowski con jab de izquierda a la cara de Julio César Chávez. Ataca Jakubowski con la izquierda por afuera, pero lo estaba velando Chávez con la derecha por arriba. Ya le molestó la región en torno al ojo derecho con esa, el ojo izquierdo con esa derecha Julio César. Se pone interesante la pelea. Vámonos, qué gancho de izquierda, Ricardo. Lo prendió con la guardia baja, le mete una excelente mano izquierda al más puro estilo de J.C. Es enorme, es electricizante la tensión aquí de la gente viendo esta pelea de reaparición de Julio César Chávez aquí en suelo mexicano. Avanza con el jab de izquierda, punteando bien Marte Jakubowski, el hombre de las 124 peleas de las cuales lleva ganadas. Tantas como ha sostenido Julio en el profesionalismo, es decir, 107 victorias. Buenos quiebres de cintura de Jakubowski, neutralizando un intento de ofensiva de Julio César Chávez. Que revisa seguido la carrera de Julio desde su debut allá por 1980. Y aquí va a sonar la campana, 1984 mejor dicho. Y va a sonar la campana poniendo fin a este primer round de tanteo. Fue un round de estudio y es el rostro de Julio César Chávez que no cambia con nada, con el gesto firme y determinado. Vámonos al segundo, doctor Alfonso Morales. Amables amigos de la República Mexicana, sean ustedes bienvenidos a la Plaza de Toros, La Calafia. De Mexicali, Baja California, mayor estatuto y mayor alcance para este que es Marti Jakubowski. El hombre que tiene ahí, señoras y señores. El tatuaje cuando la gente se le entrega a Chávez, duro, duro, duro. Una mano derecha martillada. El hombre que va hacia el frente, el más grande en la historia. Hoy Julio César Chávez se ve en mejores condiciones físico-atléticas en relación con aquel primero de abril. Ese mismo año cuando allá en El Paso, Texas, venció a Verdele Smith. Y aquí lo tienen ustedes a esta casa, el artífice de la mano izquierda en forma de venta de tono hepática. El hombre que va hacia el frente, el hombre que va hacia adelante. Manejando la mano izquierda en forma de gancho, Julio César Chávez es un auténtico artífice de lo que es el buen boxeo. Mientras tanto, el hombre del pantaloncillo oscuro, el hombre de Chicago en Illinois, maneja la mano izquierda en forma de gancho a la zona hepática. Vean nada más cómo encara Julio César Chávez seis veces campeón del mundo. Un hombre que nos ha producido las mayores emociones en los últimos años. Un hombre que ha ganado todos los reconocimientos de la prensa orbital. Utilizando la mano derecha, castigando al costado izquierdo y vea la forma como Chávez saca la derecha recta. Finalmente alcanzó a taparle la salida ese escurridizo Yakubovsky. Le clavó la mano izquierda en la zona hepática y hace correr al norteamericano. Que sigue en franca retirada en reversa ante las embestidas de Julio César Chávez. Determinado a ir hacia adelante con todo. Aquí tienen la mano derecha del estadounidense sobre la mejilla del de Ciudad Obregón afincado allá en Culiacán, Sinaloa. ¿Qué pasaría por la mente cuando su heredero, su cachorro, subió a la plataforma que le ha dado fama, dinero y fortuna para que los suyos no tengan que pasar los avatares? Cuando vio velocidad, metió la mano derecha y la mano izquierda y respondió de buena manera a este que está sosteniendo su centésima, vigésima segunda confrontación en el terreno profesional. Y la gente se le entrega a Chávez, Chávez, Chávez. Y este es el poder de convocatoria del más grande peleador que ha dado nuestro país. De metió la mano derecha y obligó a retroceder al estadounidense, al de Chicago, el Illinois, el paisano de Tracy Ball. Estamos transmitiendo desde esta plaza de toros, la Calafia. Aquí Gilberto Román emergió. Aquí Jorge el Manomero Páez. Hay que recordar que Pipiro Cuevas aquí ganó el campeonato del mundo. Cuando saca la mano izquierda en forma de gancho y responde. Este que es Marti, Yakubovsky, amables amigos. Vamos a la conclusión de esta casa, el episodio número 2. Y Chávez le mete la mano derecha en forma de gancho y la mano izquierda también. Va por él, estira la mano izquierda, Yakubovsky. Lo juvenil todavía de Yakubovsky se vio maltratado, incluso con una pequeña hemorragia nasal. Cuando está sonando la campana para mandarlos al tercer asalto de actividad, Julio César Chávez entrando en su ritmo, paulatinamente. Vámonos, don Jorge Alarcón. El 13 de diciembre del 92 se enfrentaron en Las Vegas, Nevada. Y Julio César Chávez loqueó técnicamente en el sexto round a Marti Yakubovsky. Años después se están enfrentando nuevamente aquí en Mexicali, Baja California. Y ya Julio César Chávez está entrando en calor, manejando su mano izquierda como una ametralladora. Y encontrando un blanco siempre, tanto en la zona hepática como en la mandíbula de Yakubovsky. Hizo cara de azorado cuando sintió la ofensiva de Julio César Chávez en un lapso del round anterior. Porque estaba Julio como pichando con el score, tirándole lentamente. Pero cuando sintió una derecha fuerte de Yakubovsky, puso necesario someterlo al orden y le descarrió una izquierda como esa. Y una serie de golpes a dos manos arriba. E inmediatamente comprendió Yakubovsky, que es muy grave el compromiso en el que se ha metido. Demasiado, y ahí lo está sintiendo cuando lo lleva ahí contra las cuerdas. Asentando mucho mejor Julio César Chávez. Sus golpes, paulatinamente, mientras transcurre el tiempo. Y Yakubovsky que sigue caminando en reversa, cuidándose la mandíbula. Con esta mano derecha que no se despega. Y viendo de reojo al seis veces campeón del mundo. Se va asentando Julio César, hace quijereteos sobre la lona todavía. Dándose un poquito de acomodo, de respiro. Repito, la temperatura ha bajado sabrosamente. Ya está deliciosa, podríamos decir. Cuando deliciosamente también Julio acorrala contra las hojas a Yakubovsky. Y le taladra, le penetra la zona blanda con golpes a dos manos que hace poner lona de por medio a Yakubovsky en este round número tres. Le está yendo más mal a Yakubovsky que en aquella noche de diciembre de 1992 en la capital mundial de la cascadera allá en Las Vegas, Nevada. Tomando las cosas otra vez con relativa calma Julio César Chávez avanzando con pasos perfectamente medidos. La guardia recogida, aunque abriendo la boca y a un hilillo de sangre se asome en la nariz de la nariz de Julio César. No se ha ido limpio en esa ofensiva que está desarrollando. Y empieza a meter con mayor frecuencia sus golpes. Pero Yakubovsky también está respondiendo con más frecuencia. ¡Qué bueno! Percot con la derecha. Y cancho de izquierda de Julio César que empieza a apretar el paso porque la hemorragia nasal empieza a molestarle también. Ahí le soltó una albanada. Le sacura la cabeza y se engalla Yakubovsky. Lo va a buscar hasta su propia esquina. Está acribuido en respuesta inmediata del ataque de Julio César Chávez. Se pone caliente la pelea. Los dos están sangrando 10 segundos para que termine la tercera vuelta. Serie de ganchos de zurda de Julio César Chávez sobre un sangrante. Martí Yakubovsky va a terminar el tercero. Bueno pues la potencia de los puños de Julio César no está en duda. Ahí la forma como acribilla Yakubovsky en su esquina. En una embestida verdaderamente brutal que hizo sangrar de la nariz a Martí Yakubovsky. Julio también salió con un hilillo de sangre en la nariz. Estamos ya en el cuarto rápidamente, doctor Alfonso Morales. Gracias Edgar Valero Berrospe. Amables amigos, aquí estamos ya instalados. No lo agarran, no lo agarran. En lo que es el capítulo número 4. Mexicali baja California manejando la mano izquierda. Primero recta y luego gancho. Destaque Chávez González. Maneja la izquierda con la mano derecha martillada frente a un estadounidense cuya mayor virtud es a la vía de la larga ruta. Es un hombre que en su cuadragésima segunda pelea perdió el invicto exactamente frente a Julio César Chávez. Pero antes ya tenía en su palmarés tres no contes. Que significan que evidentemente no cuentan pero es que el estilo no se amalgamó y por lo tanto tuvieron que descender sin decisión. Aquí tienen ustedes a un Chávez que se faja como cuando aquel Roger Mayweather la mamba negra cuando Mr. Pantanones. Pues ahí demostró Julio César Chávez que empezaba a ser grande, que empezaba a escribir la historia, que empezaba en la división de los pesos Super Pluma a tratar de instalar su nombre con letras de oro de 24 kilates. Y va hacia el frente pero sale también Yakubovsky manejando la mano izquierda en forma de recto y ya le produjo una hemorragia nasal en la fosa derecha. Sí, de hecho la última combinación buena que tuvo en el round anterior Yakubovsky dio la pauta para esta situación. Y Julio sigue presionando permanentemente. Lo vemos como en sus grandes noches, doctor, yendo hacia adelante, presionando, tapando la salida, atacando abajo, insistiendo como en este momento. Y aquí tienen ustedes, amables amigos, al artífice del gancho izquierdo a la zona hepática en repetición. Y vaya, vaya que si Julio supo asimilar las enseñanzas de aquel inmenso Juan Antonio López. Después el hombre que lo moldeó Ramón Félix, que donde quiera que se lo recordamos con el reconocimiento que se merece. Ahí se mostró la fiereza de Julio César Chávez, el hombre que va hacia el frente, que también ya tiene la experiencia dilatada de más de un centenar de combates. Y aquí lo tienen ustedes, como también mete el hombro, como maneja la mano derecha en posición de neutralizar la mano izquierda. El tercero sobre la plataforma está interviniendo y la Tour. ¡Se acabó! 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 ¡S pasa con el montaje de la mano derecha que lo paralizó! Amables amigos, parece que este hombre, que este hombre estaba electrocutado. Fue impresionante la manera, señoras y señores, como Julio César Chávez le metió la mano derecha en cámara lenta. Parece que el hombre estaba descendiendo. Qué manera se quedó como petrificado. Escayó de manera lenta. Ahí aparece el doctor Armando Baraki. Esta es una toma ordenada por Raúl Villarreal. Una toma cerital. Julio César Chávez se vio como en sus mejores días. La manera como lo electrocutó. Vaya derecha enorme. Impresionante. Un gancho, un golpe impresionante a la mandíbula. Cayó fulminado en cámara lenta, paralizado. Parecía una película, precisamente en cámara lenta. Y ahí está Julio César Chávez, satisfecho de la demostración. Y el público, que después de ver esta persecución de cuatro asaltos, se siente complacida con esa demostración de contundencia impresionante en los puños. Y este hombre es el más contento de la noche, doctor. Porque lo tiene firmado para dos combates en agosto y noviembre. Ahora en estricta justicia, Chávez mejoró de manera sustancial de cuando enfrentó allá en el paso Texas a Bertel Esmir. Hoy lo vemos con menos peso, con menos libras, con una mejor idea, con una condición físico-atlética. Si bien es cierto que el rival no es nada del otro mundo, Chávez mostró destellos de su grandeza. Adelante, Jorge Sonia Largo. Aquí lo tenemos después de haber vaciado la dinamita en un martí. Chaco Bosque, que todavía no sabe qué le ocurrió. ¿Qué le pareció esa recepción del público, Julio? Bueno, gracias a Dios. Gracias a todo Mexicali por este apoyo. Y le sigo demostrando que todavía puedo dar mucho más. Este es el comienzo a la conquista de mi campeonato del mundo. Voy a seguir preparándome para el 21 de agosto y luego estaré listo para el campeón el 13 de noviembre. Hay determinación en las palabras de Julio César Chávez. Toda la sinceridad del mundo en ese intento que tiene Julio de regresar al lugar que le corresponde. ¿Qué tanto tiempo tardará en enfrentarse otra vez a Miguel Ángel González si es que le gana a Chiu? Bueno, esperemos que González gane. Le deseo mucha suerte. Y un saludo para todo México. Un saludo para Ciudad Breon, Sonora, mi tierra. Y mi tierra también, que es Culiacán, Sinaloa. Un beso para mi hijo Cristian, con todo mi amor. Mi ginecólica, mis hijos. ¿Qué le pareció Julio César Jr.? ¿Mande? ¿Qué te pareció Julio César Jr.? Bueno, un poco precipitado. Todavía está muy verdecito mi hijo. La verdad, no quiero que peleen, sinceramente. Me da miedo este deporte, la verdad, para él. Pero si él quiere seguir peleando, lo voy a apoyar. Pero yo creo que se le van a quitar las ganas. Porque todavía está muy joven. ¿Qué edad tiene? Tiene 13 años. Lo que yo quiero es que él aprenda a saber lo que a su papá le ha costado ganar el dinero. Y yo espero que mis hijos estudien, se preparen y sean algo de bien para la sociedad. ¿Y ahora qué sigue Julio? En serio, mencionabas una fecha. El 21 de agosto peleó en Las Vegas, precisamente en la pelea de Suy González. Y después pelearé por el campeonato con el ganador de ellos el 13 de noviembre en Las Vegas, Nevada. Que haya mucha suerte Julio. ¿Algún mensaje para la tambora que te va a esperar? Un saludo para todo Julio Acá. Nos vemos mañana a las 2 de la tarde. ¡Viva México! Ahí está el grito de guerra de Julio César Chávez, que está de nuevo en pie de guerra. Julio César Chávez está en acción. Adelante, Edgar y Doctor Morales. Gracias, don Jorge Alarcón. Vaya la soberbia demostración de poderío de Julio César Chávez. Esa mano izquierda que vale oro realmente fue abajo y arriba, Doctor. Impresionante, la verdad, con una potencia descomunal. Y me uno a lo que comentaba usted hace un momento. Este Julio César Chávez es otro. Se le nota diferente, se le nota seguro, se le nota una vez más determinado ir hacia adelante. No tiene problemas de peso porque no los tiene. Y el hecho de haber dado 66 kilos y medio en esta pelea significa que va a tener verdaderamente muy pocos problemas para llegar en 63 y medio a la pelea contra el ganador de Miguel Ángel González y Costia Ciosique Chávez. Chávez, señores, está de regreso. La leyenda está de regreso. Y esta noche, Julio César Chávez ha regresado con éxito. Julio César Chávez. Quiero, quiero agradecerles a todos ustedes por haber venido. Prometí que iba a dar un donativo a Jocito que necesita para su trasplante de hígado. Y John King, John King se ha unido también a cooperar con el niño. Gracias a todos. ¡Viva el capitán! Estamos de regreso, amigos de la República Mexicana. Y bueno, pues este es el ambiente sensacional de fiesta vivido esta noche aquí en la Plaza Calafia, donde ahí tienen ustedes saliendo a Julio César Chávez en un mare magnum de gente que pasa aquí por la zona de ringside. Impresionante. Pero bueno, finalmente este hombre es una atracción extraordinaria. Y lo ha demostrado esta noche en esta Plaza Calafia que ha vivido verdaderamente momentos extraordinarios. Como una carga de búfalos. Para un hombre con carácter, esto solo es el primer esfuerzo del... Mark Jakubowski cuando firmó su obra, Julio César, esa derecha, esa izquierda, abajo. Luego el remate a la quijada y lenta, dramáticamente se fue a la lona. Marty Jakubowski y Gelasio Pérez ya ni se molestó en contar. Declaró terminada la pelea. Y mismo cuando el poder, la pesadez de los puños de Julio César Chávez, demolió materialmente la voluntad de Marty Jakubowski. Fue dramático ver cómo se fue en cámara lenta hacia la lona para jamás retornar a la verticalidad antes del décimo segundo, que no contó Gelasio porque ya no tenía caso. Ya no era necesario, don Jorge Alarcón. Y bueno, pues amigos de la República Mexicana, es un gusto haber estado con ustedes esta noche, doctor Alfonso Morales. Gracias, don Jorge, Sonia Alarcón, sus servidores garbaleros agradece a nombre de todo el equipo encabezado aquí en esta Plaza Calafia por don Raúl Villarreal, Televista Tijuana y Mexicali. Gracias, buenas noches.